INSA Nos gusta los deportes, jugar basquetbol, jugar fútbol, dibujar. Somos los niños y las niñas de INSA, Cauca. INSA INSA tiene montañas, escuelas, mercados y alcaldía. Y el sitio que más me gusta de INSA es la Casa de la Cultura. Porque ahí aprendo música y ahí aprendo a leer. Tengo nueve años, estoy en el grado cuarto. A mí me gusta cantar porque es un motivo de no dar pena. Porque uno se va expresando con la gente cuando no va cantando. Para que a uno no le dé pena, uno tiene que respirar profundo y mirar y ya. Dar un paso adelante y cantar. Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. A mí también me gusta bailar y bailo San Juanito, Zaya y Zotarito. Me gustan las canciones. Lo que más a mí me gusta de bailar es... Zaya. Con INICEF hago talleres, actividades, jugamos, trabajamos proyectos. Y visualizamos nuestro futuro. Yo pertenezco a la Mesa de Participación Infantil. Nos reunimos los niños y las niñas y los grandes para que escuchen nuestras ideas y para que nuestro pueblo sea mejor. Por ejemplo, a los niños de la Mesa de Participación les van a mostrar los planos de los parques para que nosotros estemos pensando si nos gusta sí o no. Dentro del tronco era porque tenían una serie de escaleras, ¿cierto? Para que ustedes puedan subir hacia la parte de arriba. Y las ideas que podían subir para ese parque. Es importante que los niños y niñas participen porque nosotros tenemos buenas ideas y pueden ayudar a Insacauca. Los adultos no nos paran bolas porque piensan que nosotros no sabemos nada, somos chiquiticos, no sabemos manejar ninguna situación, pero sí sabemos. Nosotros sabemos manejar una situación aunque sea una tarea difícil. ¿Cómo se sienten al ver las ideas de ustedes allá dibujadas tan bonitas? Porque los niños tienen ideas tan grandiosas que hasta los adultos no se dan cuenta. Pero ahora sí nos están parando bolas. Y formamos lo que ustedes querían, tratamos de poner todo lo que ustedes necesitaban. Porque nuestra opinión es importante. La opinión y la opinión ¡es una pequeña dinamita! Gracias por ver el video